Hola a todos, estamos desde el stand de ZTE, el fabricante chino en el Mobile World Congress de Barcelona, pues comparando directamente en una primera análisis y toma de contacto al ZTE Grand S, aquí lo tenemos a la derecha, contra el Sony Xperia Z. Hemos ajustado estos dos terminales frente a frente, porque básicamente incorporan una pantalla de 5 pulgadas, con resolución Full HD, lo cual realmente se ven muy bien ambas pantallas, con unos niveles de brillo bastante aceptables, pues que se ven algo entorpecidos en este stand, ya que está demasiado iluminado, pero vemos que ambas interfaces pues corren realmente rápido, incorporando en el ZTE un procesador de Qualcomm a 1,7 GHz de 4 núcleos, mientras que el Sony Xperia Z pues incorpora también uno de Qualcomm, un Snapdragon a 1,6 GHz, apoyado los dos en 2 GB de RAM. Vemos que la interfaz personalizada de ambos pues radica algo, es algo diferente, teniendo el Sony Xperia pues una personalización más ligera, mientras que el ZTE Grand S posee rasgos más característicos que podremos modificar, como las diferentes transiciones entre escritorios, incluso pues añadir diferentes temas y opciones de color. Incorporando ambos, una cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera, que como vemos en el caso del ZTE, pues sobresale ligeramente del cuerpo, siendo el móvil del fabricante chino pues algo más ligero, mientras que el del Sony Xperia Z pues se siente bastante más resistente, y con más calidad al incorporar pues como ya sabemos doble panel de cristal templado, mientras que pues el ZTE es completamente plástico para toda la parte trasera, con cristal protegido con Corning Gorilla Glass, incorporando también lengüetas tanto para la microSD como para la microSIM. Ambos incorporan la misma interfaz, la misma versión de Android, Android Jelly Bean 4.1.2, y apoyados como ya hemos dicho pues en sus propias interfaces que cada uno pues sería bastante diferente, sobre todo en el terreno pues tanto gráfico como a la hora de pues proporcionar diferentes aplicaciones y servicios propios al terminal. Y bueno pues esta es una primera toma de contacto comparando a estos dos excelentes terminales, donde principalmente van a erradicarse diferencias en el precio, pues dado que lo que es el móvil de ZTE pues saldrá de una forma bastante más económica que actualmente por lo que nos saldría el Sony Xperia Z.